Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video repasaremos los errores en salida de la selección peruana que le costaron goles en partidos importantes. Este partido se jugó por eliminatorias rumbo a Alemania 2006, Perú jugando contra Colombia en Barranquilla. Esta falla en salida de Norberto Solano que la tira larga y encuentra un jugador colombiano el cual se mete con todo al área y define ante Chiquito Flores. Error en salida de Norberto Solano. En salida Perú pierde Mariño por tocar una pared, le sale muy cortita. Y vino la respuesta uruguaya, agarró muy mal parado al fondo, una muy buena pared le salió al conjunto Charrúa y Carlos Bueno lo pone una vez más contra el paredón al arquero Leao. A pesar de sus años, de sus 125 partidos con la camiseta de la selección argentina, Gago, va Gago, tiró el centro Gago para buscar a Dennis que no quiere Zambrano. Bien Zambrano. Vinches por el... ahí no, por ahí no. Recuperó Messi, la tiene Riquelme, cuidado con Gago, vuelve loco. Bueno, este partido pertenece a las eliminatorias de Sudáfrica 2010, este partido entre Perú y Argentina donde Perú iba empatando 0 a 0, la había recuperado Zambrano, pero entre él y Vinches no pudieron despejar esta pelota, se la dejan robar y Argentina la recupera y transforma este error en gol. Un gol inmerecido, pero finalmente este partido terminaría empatado con el famoso gol de Johan Fano tras pase de Vargas. Salimos mal después de recuperar la pelota con Zambrano, era larga. Tanto correr, tanto luchar, tanto meter. Comenzó todo con una mala salida peruana, una descontentación al fondo cuando Zambrano logra cortar bien una pelota y lamentablemente no la dejan, no la sacan de ahí, ¿no es cierto? Se pretende salir corto por el centro y comenzó el problema. Nada más con otra parte fuerte, que no sea las patitas, no pasa nada, ¿no? Bueno, bueno, la gente se calentó en la grada, yo nada más le transmito lo que dice el público. Muy bien. Chiroque, llega Chiroque, aquí está Medardo, no pudo pasar Medardo. Este partido entre Perú y Uruguay se jugó por semifinales de la Copa América Argentina 2011. El defensa uruguayo despejó de cabeza y la recuperó Perú en cancha de Uruguay. La tenía, la manejaba, se la dan a Chiroque y Chiroque se demora mucho en entregarse las vínculas. Ya había descuidado la parte de atrás y en este contragolpe, Liz Suárez marca el 2 a 0 con el que Perú perdió este partido. Gómez la quería. Aquí estaba precisamente el toque del mediocampista Gómez. Presiona a la Argentina tratando de recuperar. Este partido se jugó en Buenos Aires-Argentina rumbo a las eliminatorias Brasil 2014 y podemos observar cómo esta jugada termina en gol luego de haber perdido la pelota en la mitad de la cancha por darla hacia atrás, por no entregarla bien, porque nos dejamos presionar y no la entregamos correctamente. Llega. Luchando contra toda la defensa de Perú. Y ahí lo vemos otra vez en Suárez de primera. Rumbo a Rusia 2018, Montevideo-Uruguay de un lateral a favor de nosotros la pierde Paolo Guerrero y esto lo aprovecha Uruguay para robarnos la pelota y hacernos este gol. No va a poder jugar en largo porque no hay nadie para pelear entre los defensas del equipo chileno. Toda Perú se refugia y lógicamente lo hace porque tiene tan solo 9 hombres en la cancha ante la expulsión de Cueva y la lesión de Carrillo a quien todavía no relojó. Con 9 hombres en la cancha, esa circulación ofensiva se animó hasta Marcelo Díaz para pisar a... En este acercamiento podemos notar que Paolo Guerrero le dice a Gallese que la vote. ¿Por qué? Porque estaba a punto de poder ingresar Jordi Reina. Pero como siguió la jugada... Aprovechó este momento de zozobra de parte de Perú, la selección chilena, para sencillamente en 4 minutos montarse en el mercado. Totalmente de confusión, es que hasta en el mismo banco parece que no supieran si era esperar a Carrillo o hacer un cambio. Y ante un equipo con esa superioridad y con ese manejo... Los narradores colombianos ya se habían dado cuenta de que el negocio no era tirarla arriba para Paolo, ya que estábamos con 9 hombres, sino era sacarla para que pueda entrar Jordi Reina. Pero este error de Pedro Galese, al no tirarla le costó este gol, que fue como perderla en salida, ya que nadie nos presionaba, no teníamos ningún apuro ni siquiera en poder sacarla. Estaba la pelota a nuestro favor. Luego de este error, Ricardo Gareca se molestó tanto de que la siguiente convocatoria no llamó a Pedro Galese. Le busca el segundo palo, de repente de Muriel la pelota va por encima. Se salva el equipo uruguayo, buena contra de Perú. Otra vez Jotun, sin embargo recupera a Uruguay con Fuxile, va a buscarla a Suárez, 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 otra vez libre Sánchez, libre Sánchez. Este partido frente a Uruguay en Lima, el único la tenía, se la dan a Jotun, Jotun se apura y comete el error de entregársela a un compañero que estaba muy marcado, que es Carrillo. Lo presionan desde atrás y Uruguay transforma esto en gol. Ya en el Mundial tuvimos esta jugada de Paolo Guerrero, donde lamentablemente juegan con él, él retrocede, se la vuelven a dar y quizás por la falta de fútbol que Paolo Guerrero venía teniendo, él la perdió de manera fácil y esto desencadenó en el único gol de Francia con el que nos ganaron el partido. Luego del Mundial Perú disputó dos partidos amistosos, uno de ellos aquí frente a Holanda, de hecho se puso adelante en el marcador con gol de Pedro Aquino, que aquí lo vemos celebrando, pero luego llegaría esta jugada donde el mismo Aquino sería el protagonista. A mi parecer Aquino decide mal, se la entregan a él, él quiere salir jugando, pero se le adelanta la pelota y se la roban fácilmente. Este error significaría el empate de Holanda, uno a uno. Luego vendría el partido con Alemania y Perú nuevamente se pondría adelante en el marcador con gol de Lucho Advíncula, esto generó que el equipo alemán se venga con todo en busca del empate. Siempre queriendo jugar el pase y al pie, pero esto nos costaría caro. Recupera Alemania y Kroos habilita a Julian Brandt, la definición es excepcional, le pone el pie abajo a la pelota con mucha categoría, supera la salida de Pedro. El segundo gol llegaría por este error del defensa peruano ante un centro de un alemán hacia el vértice del área grande, al momento de cabecear, sin ninguna presión y sin marca alguna, lo hace hacia el medio, siendo esto aprovechado por los delanteros de Alemania, que frente al arquero Galese se le pasa a Gallese y se decreta el 2 a 1. No recuerdo quién es el que comete este error, pero estaba totalmente solo y sin marca, estaba debutando y en los medios del debut hizo esto. Esta jugada de Yoshimaru Yotun también es considerada como un error en salida, aunque son fracciones de segundo las que él tomó la decisión de seguir encarando. Como lo dice el comentarista, nunca vio cómo se la quitaron. Es muy fácil decir que debió soltarla rápido, pero son cuestiones de milésimas de segundo, en las cuales no se imaginó Yotun que se la podían robar. Esto fue considerado como una falla en salida, aunque hubieron muchas fallas aquí, los resbalones de Tapia y posteriormente el resbalón de Carlos Zambrano decretaron que Brasil se ponga rápidamente arriba en el marcador, a punto de terminar ya el primer tiempo en este partido de Perú-Brasil. Bueno amigos, déjenme sus comentarios con cuál de estos errores en salida se quedan ustedes, o quizás ustedes recuerden alguno más que no he considerado en este video. Pueden por favor escribirlo y poder hacernos acordar ese momento. Muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, chao.